bueno pues continuamos amigos ya estamos de regreso así que ya se terminó de coser la comida ya se hizo lo que es el arroz también y ahorita pues se va a estar lo que es despachando lo que es el almuerzo porque mira mira cómo está se mira de delicioso bien jugoso y aquí está el pollito hechos por las manos de doña estela así que eso es pollo enverdurado y pollo encebollado también así que cualquiera de las dos cosas lleva bastante verdura y también nos lleva lo que es bastante cebollita y su salsita soya en su salsita soya y su salsa inglesa creo que es también no sí que interesante la verdad es algo porque normalmente sólo hacemos así sudadito sí vaya pues entonces a despacharle el almuerzo porque ahí está madre e hija sirviéndole al yerno son bromas ahí sí que nosotros así molestamos pero si dios quiere así se va a hacer va doña estela y si no pues está bien si dios quiere si así yo les voy a preparar la comida me llegue me llegue me llegue a aprender a cocinar va así que cualquier que llegue a la casa su hija dice me voy a llevar a este marido no importa está bien va tomó son ellos pues sí así que como su su primera hija ya tuvo también su tiene marido vaya pues ahí sí que siempre es bienvenido a los muchachos me ves se gustan es porque se llama no va eso no eso bueno porque porque como estaban antes va que estaba con jodido año estela porque antes decían que los padres le buscan marido a sus hijas a sus hijas y todo cambio a usted fue personalmente que nada que me va a buscar nada yo mismo lo busco va pues me llega y así así hay que hacer porque si no ya uno no vive feliz va pues llevarle su comida a la nena y no es chula porque la chiquitilla ya tiene hambre ahí va otro pues nada que se lleva la lisa pues vaya pues isa sentate pues sentate que ahorita va a comer doña estela y la lisa y mi esposa también y después del vídeo pues hasta yo también porque solo con verlo ya está delicioso hombre bien cocidito bueno sabrosísimo ahí sí que lo vamos a disfrutar todos así cuando llegaste con ella va vaya pues entonces aquí venimos ahorita a intentar la mesa y no hay nada más mejor que acompañarlo con una coca una coca bien fría que pasó mi amor hola quiere pollo y mira ya ves un pollito también tiene también así que enfriarse lo chulo que está algo calientito vaya pues y aquí está lo que es el plato también de de cualquiera ahí es para todos no sólo escoger es que escojo ay qué contento estoy 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 con la pichinga bueno nosotros le dijimos pichinga yo ya la chiquitita le digo pichinga y ahí está mi chiquitita también contenta tiene hambre mija te rico va chula que así le decimos todo también a la nena va hasta la tony también y el no es pichinga más le decimos piching 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 pero así le decimos nosotros ahí sí que nosotros lo bautizamos con piching pero no muchos le dicen así los demás solo yami 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 porque su nombre de ella es gabriela yamilet lópez hernández gabriela está la gabi no pero más le decimos nosotros yami porque ese es el primer nombre y ahí sí que usted le dice dos nombres tiene más alexa no entonces a betsaida alisabeth y usted doña estela nombre 2 ah yo o sea que usted yolanda se llama la otra alexa o sea que lleva su nombre también yolanda estela bueno pues ya nosotros sólo un nombre y saía es un nombre que se sienta y está bueno que se sentara en medio sí sentate en medio va porque cada quien ya buscó sus ya escogió su platito y mala onda cambiado vaya así que aquí se va a sentar lo que es la lisa aquí va a estar isaías y aquí doña estela ahí sí que los los tres en una sola línea usted a la par de la nena así es ahí está miren qué chulo se mira bien ordenadito todos ven aquí está mi esposa aquí está la yami también y aquí está la lisa y aquí está isa se quería venir de una vez yo no se agarro camino yo no se agarro camino ven que ella no piensa ni para qué tanta casaca dice yo me voy no me voy dijo pero ella traía en la mente para donde si no si traía en la mente que traía en la mente veniste para acá no para donde tu tía ah para donde tu tía o sea que te ibas a ir de verdad si pero te ibas a quedar una noche aquí pues si porque ya era tarde pues si ahí sí que y se activa la cama pues si se iba a quedar en un lado también aparte o si es posible allá había otra cama dentro con nosotros yo le iba a dejar el cuarto y yo me iba a ir a meter allá con aquí en la cocina o si no pues verán nos pasaba una cama aquí que ahí tengo yo dos una de una de mi esposa y uno mío pero la cama están juntitas las dos siempre nos damos vuelta no no había venido a un culto que hubo ahí si donde ahí en esta casa ah tal vez la inauguración entonces acción de gracias acción no no la había visto era una acción de gracias si vaya pues entonces ahí sí que disfruten el almuerzo que está riquísimo y ahí sí que es la receta de doña Estela porque está riquísimo así sin casaca ese pollo a mí ese día que preparó Elisa con su mamita allá en la casa pues a mí me encantó también porque sí tenían su saborcito y su olorcito que que a ver tortillas sí hombre así que mi esposa pues ya vio usted no podía hacer ese pollo va chula bien la verdad no porque es otro otro estilo usted lo que sabe es lo que así como cocina doña Cristina también ajá pollo sugado pollo a la leña que pollo bueno el pollo horneado tampoco lo sabía no sé no sé cómo lo hace ella ya sí sí así que lo hizo por primera vez ella cuando invitaron a Isa ahí donde vi cómo lo estaban preparando cómo se hace más o menos y hoy más y hoy más porque puta vio todo ahí está ¿qué? cayó en cuchara sí vaya pues y eso ya está ya está frío ya ya está heladito ya ya no está caliente es que yo veo que ella se lastimó su dedo su dedo entonces le entro la sal vaya pues ahí está la llamita también comiendo disfrutando su almuerzo y aquí está el mío también mi amigos ahí sí que después de del video ahí estaba viendo el partido también ahí sí que después de eso pues ahí voy a echar yo mi y que todavía no se está dando mi almuerzo el agua el agua pues ya como que ya se estaba poniendo ya se estaba poniendo pero ahorita ya se volvió pero mire cómo está ya ve ahí sí que primero Dios pues va a llover y está bien también porque la lluvia es una gran bendición ahí sí que no hay que pelear con nadie si manda lluvia pues gracias a Dios y si manda calor pues gracias a Dios solo que uno a veces que no quiere nada vaya a estela cuando hay calor quiere lluvia y cuando hay lluvia que quiere calor así que cuando estamos acostados queremos estar sentados cuando estamos sentados queremos estar acostados no queremos nada lo que quiere el cuerpo quiere que uno se mene para que uno esté a gusto así es vaya pues y qué tal te pareció el almuerzo la comida es muy deliciosa exquisita como pocas veces comemos esto entonces por eso cada que lo probamos parece una gran comida si porque la última vez la probamos fue allá también donde ustedes creo que la primera la primera la última vez hasta hoy ay muy rico el aire si el airecito está bien fresco y ahí están los tres la mamá y la hija con blusa negra con blusa negra don Eduardo ya muy pronto va a irse juntos van a comer todos ahí hasta con los lo que pasa es que él trabaja pues no se mal de veras pues a ver que día le invitamos ahí su taco con nosotros ajá o si no pues que Elisa llame a Isaias para allá va para que hagan el pollito ahí ven y va a ir Isaias en medio de todo hay que grabar su video también hay que grabar su video ahí en frente de todos de enfrente porque cuando este su hija ya tiene Hernando es su su yerno o sea que con Isaias va a ser cuncuño si primero le dio cuncuño si si así se dice igual que mi esposa con con Toñita pues son cuncuñas y a la vez primas también si así que ahí estamos felices nosotros y ellos también contentos y aquí nos ponemos a ver cuando en vez miramos de aquí para allá o si no van a ir a un rato con ellos ahí nos venimos si no vienen también para acá Toñita con su nena al final que aquí nos llevamos al cien igual que con Edi también así gracias a Dios con nosotros siempre nos hemos llevado al cien con todos los hermanos y con mi hermana también porque mi hermana siempre viene aquí con nosotros pero si no pues nosotros con mi esposa vamos a veces va chula a echarle la visitadita ahí ahí sí que todos somos familia con eso que son hermanos que no todos los hermanos se quieren verdad que no todos que hay hermanos que se odian entre ellos mismos pero ahí sí que gracias a Dios el ejemplo de mi papá pues siempre nos ha dicho que siempre nos tenemos que ayudar unos a los otros es que bueno la verdad uno pelea sí pelea pero cuando es niño cuando es pequeño todavía sin reconocer todavía ya uno grande pues uno tiene que agarrar el rollo también ya de adulto ya tiene que pensar uno pues chica es mi hermano pues está bien ahí sí que qué pasó carnal cómo estás no se le puede dar las pagas jamás pero ahí sí que ya de niño pues uno hasta con los primos también pelea porque antes cuando jugaban los cinco nos peleaban con todo y jugar entonces lo dejo que disfruten el almuerzo y nosotros pues nos vamos a esperar y ahí sí que y muchas gracias doña Tela por venir por venir por tomarse el tiempo de venir aquí a visitar al yerno vaya muchas gracias vaya pues entonces hasta la próxima adiós adiós